¿Cómo activar el modo sexo? Esto es en extremo difícil y posiblemente ponga en peligro tu vida, ya que solo una vez un legendario Kiko lo dominó al intercambiar su tan preciada pelota cuadrada que tanto le costó adquirir por el poder del sexo. Y como todos sabemos, en la saga de Kiko fue corrompido por tanto poder. Lo primero que tienes que hacer es lograr conseguir sexo en la película y comprarte millones de peluches de flupa. Procedes a ver a las 3 de la mañana mientras dices delicioso 6 veces lo que provocaría que el señor del bigote punto ex se aparezca. Y tendrás que derrotarlo para arrebatarle el poder del delicioso, pero tendrás que proceder con precaución y no ser corrompido por este poder.